Pasamos, hacemos una ficha si quieren, vamos a repasar, armamos una ficha para que vayamos viendo de quién se trata este nuevo personaje que se suma a esta película. ¿Quién es? Era el viceministro de Nicolás Dujovne. Entró en reemplazo de Galeani, que era la mano derecha originalmente, quien elaboró la reforma tributaria y que se fue a Estados Unidos. Reforma tributaria que dicho sea de paso no se va a aplicar finalmente. Durante 2016 fue subsecretario de Finanzas de la Provincia de Buenos Aires. Pasamos a la que viene. En 2017 se sumó al gobierno nacional como asesor del Ministerio de Hacienda. Y cruzaba mucho a la Casa Rosada, hay que decir que en su momento formaba parte de esas reuniones con Quintana y Lopetegui y era él quizás el portavoz de las noticias económicas desde el Palacio de Hacienda. Y desde junio fue secretario de Política Económica. Creo que tenemos una más. Es una suerte de viceministerio que se ocupaba. Encabezó la negociación técnica con el FMI en la primera etapa y la segunda parte de este acuerdo. De hecho cuando Dujovne estuvo hace unos días con una afección por una enfermedad y que de hecho estuvo atendido por una afección y un dolor cardíaco, quien lo reemplazó porque la comitiva del FMI estaba en Buenos Aires y él tuvo que hacer reposo, Dujovne tuvo que hacer reposo, quien lo reemplazó en las reuniones fue él. O sea que ya comandaba esa incipiente reunión por el segundo memorándum de entendimiento con el FMI. Y también fue uno de los defensores de la flotación cambiaria. Sí, es la materia que se viene ahora, cómo va a ser la administración del dólar. Y se doctoró en la Universidad de Colombia y se especializa en macroeconomía y finanzas internacionales. Un hombre de la academia, no un hombre de los mercados financieros, eso hay que recalcarlo. Porque Caputo, su contrafigura, quien ahora sale, era un hombre que venía de la banca externa, de la banca privada, de los fondos comunes de inversión. Acá cambiamos el perfil rotundamente. Ahora vamos a tener un presidente del Banco Central que viene de la academia. Bueno, ahí estamos con este perfil. Es el día de Sandleris. Bueno, la información completa como siempre en tn.com.ar.